Nadie se le puede escapar lo que está sufriendo la provincia de La Pampa. Nosotros, como nunca, tuvimos incendios en el sur-suroeste, tuvimos en el norte las inundaciones, y esto genera que se resienta todo el tejido social. En el mes de octubre, la segunda inundación que se da en la provincia de La Pampa, porque también así como digo esto, tengo que ser sincero, en la primera contingencia climática que tuvimos en la provincia de La Pampa, el programa fue casi inmediato y tuvimos beneficiarios que fueron alcanzados por este beneficio. Pero en el mes de octubre se inicia un expediente, en enero no teníamos respuesta, volvimos a insistir. Tuvimos una teleconferencia entre Fornari, Leticia Ordóñez, Flores, Ponte, que es el secretario de empleo de la República Argentina y quien te habla. Había un pedido de disculpas, que se había traspapelado el expediente, lo rehicimos, pero hoy no tuvimos. Entonces yo lo que digo es, lo que digo es, está bien que son tiempos políticos, está bien que son tiempos de anuncios, tiempos que uno entiende, conoce y sabe cómo se maneja cada uno. Pero venir a decir que el gobierno nacional está preocupado o quiere hacer inversiones millonarias en la provincia de La Pampa cuando un expediente que son subsidios, 1.600 pesos, o sea, tampoco le vas a cambiar la realidad, pero en situación de crisis, donde un trabajador, te digo, un cuentapropista que hace alambrados, no lo va a poder hacer porque todas sus regiones están inundadas, significa mucho para el grupo familiar. Están notando que hace falta tener algún tipo de asistencia para todas estas personas que se han quedado sin trabajo. Ayer lo decía el Intendente de Metileo, que ha crecido la demanda social, sobre todo en aquellas personas que trabajan en el campo. El campo tiene, digamos, un modo de subsistencia directo para quienes son los dueños del campo, pero indirectamente te genera en la marcha diaria distintas opciones para quienes no tienen trabajo. Al estar el campo inundado, estos oficios se paralizan y eso, ¿cómo repercute? En la asistencia social que tiene que hacer el municipio. Esto es así, no es para armar un debate, lo que digo es la verdad, porque uno escucha, lee grandes anuncios, como por ejemplo, el otro día anunció Macaera que en La Pampa se iban a invertir 5.000 millones y tenemos la ruta 35 con una obra que sale 10 millones y no la hacen. Entonces me parece que confundir o tratar de hacer grandes anuncios para después generar una expectativa que no se cumple, tampoco tiene y las cosas hay que llamarlas por su nombre. Marcelo, el cambio de tema tiene que ver con esta supuesta línea interna que ha fundado usted dentro del Partido Justicialista. No es una línea interna, es un espacio de pensamiento, de aportar ideas. Saben todos que yo estoy en el sector que conduce Carlos Berna, pero ese soy yo. Espacio Capital es una construcción que se viene haciendo en el tiempo desde hace mucho y donde nosotros quisimos, o sea, lo que surge hoy es visibilizar esta alternativa de pensamiento, de aporte de ideas, de respeto a los demás dirigentes y con un objetivo que es que desde el peronismo podamos convocar entre todos a la reconstrucción de la ciudad de Santa Rosa.